Muchos de ustedes me han estado comentando de este famoso video de Fezback, de supuesta historia sobre Mirage. No sé a qué se deba, pero si me lo están recomendando es por algo, quiero creer, ¿no? O sea, también Fezback es un creador de contenido muy reconocido dentro de la comunidad, así que no sé, no sé a qué se deba este video. Entonces vamos a buscarlo. Se establó con desarrolladores de respawn. Ok, eso está cool, ¿eh? Eso está guau. Es que, a ver, a ver, a ver, antes que nada quiero aclarar que la verdad me sorprende bastante esto de que los Curios Secretos de Apex, porque pues no ha hecho nada de ruido, ¿sale? No ha hecho, por lo menos yo no he escuchado nada ni de otras fuentes como Tordano o algo así que se haya filtrado. Entonces, por eso mismo me sorprende esto de este video, o sea, no sé si es algo nuevo, no sé si es algo que nos pasamos. Entonces, pues digo, ahorita que estoy investigando las cosas referentes también para hacer la parte 5 de Años de Apex, entonces me interesa saberlo. Y hasta con el que estaba encargado de lore de Mirage, el guionista personal de Mirage. Ok, ok, ya, vamos a ver. No voy a quitar tantito esto para que no se vea feo el video. También a mi pajarito. Qué mal soy yo eso, pero lo tengo que quitar. Venga, pues vamos a ver. No sé, tengo mis dudas, pero primero hay que ver el video. Antes de empezar con el video, te recomiendo ponerlo en pantalla completa y escucharlo con cascos, porque lo que te voy a contar en este video te va a poner los pelos de punta. Por si vives en una cueva y no sabes lo que es Apex Legends, se trata de un shooter en formato Battle Royale con leyendas desarrollado por Respawn. De vez en cuando nos van contando la historia de los personajes, pero hay uno en concreto del que no nos han contado mucho. Mirage. Lo que sabemos es que su madre tiene Alzheimer y que está perdiendo la memoria. Bueno, o eso creía yo hasta hace unos meses. Os pongo en situación. Tenía pensado hacer una serie de videos locutados contando un poco la historia detrás de las leyendas de Apex Legends, por lo que hice un poco de investigación para descubrir más. Como ya sabéis, conozco a gente dentro de Respawn, así que hablé con ellos y me puse en contacto con escritores, de los cuales algunos ya no trabajan ni en la empresa. Quise empezar con Mirage, tiene una historia algo triste, por lo que pensé que podría ser un buen video. Me puse a buscar información. Sabemos que es el menor de cuatro hermanos, durante la guerra civil. Trabajaba en un bar, donde sus clientes le contaban historias increíbles sobre los Apex Games. A pesar de que sonaba muy bien, no podía unirse, ya que no podía dejar a su madre sola. Como sabemos, era el último de sus hijos. Al final, su madre le dio los dispositivos que ahora usa él como habilidades. Esto es lo que cuenta la web oficial. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Una bonita y triste historia. Eso pensaba hasta que hablé con uno de los guionistas del personaje. Christopher Holloway. Le envió un mail para ver si podía contarme un poco más sobre el pasado de Mirage. La historia de sus hermanos es muy triste. Imagina a una madre habiendo perdido tres de sus cuatro hijos. Este último quiera participar en algo que podría... Estaba contando a Mirage, si es cierto. Ponerle en peligro. No soy padre, pero tiene que ser difícil apoyar a tu hijo en hacer algo así cuando literalmente todos sus hermanos han perdido la vida. Es algo traumático. Créedme cuando os digo que aún me arrepiento de haber abierto ese mail con la respuesta de Christopher a las cuatro de la madrugada, estando solo delante del ordenador. O sea... Me preguntó si había escuchado la conversación que tuvieron Mirage y su madre dentro del juego. Se trata de un easter egg del evento de Navidad que ya no podemos encontrar. Es en donde mencionan a su tío Dross, ¿no? Si no estoy mal ubicado. Si no mal recuerdo. Al activar un dispositivo, se escuchaba una llamada de teléfono entre ambos. Sí, yo sí recuerdo eso. Y Chris me dio la primera pista. ¿Notas algo diferente en esta conversación con las demás que hay grabadas en Apex? No entendí muy bien a qué se refería, pero cuando me di cuenta se me heló la sangre. Os pongo el audio a ver si vosotros os dais cuenta. Eso estuvo muy épico. Me gustó mucho cómo redactaron el lore de la... ¿Qué temporada fue? Ya no me acuerdo. Pero fue cuando metieron el Holiday Bash, ¿no? Por primera vez. Que fue hasta como que algo que hicieron en... No recuerdo si los Game Awards, pero hasta Mirage dio una presentación en vivo. Estuvo épico eso, la verdad. Fue la temporada 3, ¿verdad, Bejerit? Gracias, gracias. Fíjense que no les voy a negar que hasta ahora, a pesar de que ya conocemos a su mamá en comics y todo eso, como que no se siente tan orgánico lo de su mamá. Como que siento que ahí está pasando algo, porque incluso en los últimos cómics hablaban sobre su papá y supuestamente su papá estaba desaparecido o algo así y al final resulta que sí era su papá. Entonces, no sé, si no mal recuerdo, eso pasó en la temporada 9 y a partir de ahí ya no le dieron más lore a Mirage. Está bien triste la historia de Mirage. ¡El rec! Supongo que si habéis escuchado... ¿Si era una llamada o era una grabación? Era una grabación, ¿no? Era como un audio de WhatsApp, pues. ...con las conversaciones grabadas que hemos tenido en Apex, os habrá saltado la alarma. Es la única conversación grabada donde solo habla él. Literalmente a la madre. No se le escucha en ningún momento. Esto es una grabación, ¿no? Es Mirage hablando solo. Pensaba que era una ida de cabeza mía, simplemente una coincidencia. Fue de los primeros easter eggs que teníamos en Apex. Tal vez no tenían una actriz de doblaje que pudiese hacer de madre. Pues yo también pensé eso. Aún así, no tenía sentido, ya que cuando grabas una conversación, siempre se escuchan las dos partes. Así que volví a contactar con Chris. Y le dije lo que me había parecido, que no se escuchaba a la madre. Era un monólogo más que una conversación. No sabía si se refería a eso o ya había fallado en la primera pista. Su respuesta fue bingo. Y su siguiente pista tenía que ver con las frases que dice Mirage cuando lo usas y te quedas sin compañeros. Y la postdata, anagrama. Todos los escritores son así, parecen. Anagrama es cuando una frase, por ejemplo, no sé, de tales letras, juntándolas o cambiándolas de lugar, se supone, crean otra palabra, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. No sé si estoy bien o estoy mal. Chancey termina siendo como Moon Knight, que piensa que habla con su mamá y en realidad su mamá ya murió. No creo, no tiene nada de sentido que su mamá haya muerto, honestamente, porque la vimos en la temporada 9. O sea, su mamá está viva. Y todavía dijéramos, solo la vio Mirage. Pues no, incluso se la presentó a Rampart, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Hacía una escape room. Aquí no me pilló por sorpresa. Jugué mucho este personaje con la salida del juego. Y mientras tus compañeros siguen con vida, Mirage es una leyenda alegre y bromista. Se traba mucho al hablar y balbucea. Pero cuando te quedas sin compañeros, otro Mirage sale a la luz. Ajá, eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía, porque no sé si lo comenté en alguno de mis videos, pero si Mirage se queda solo, que yo creo que es lo que voy a explicar y me estoy adelantando, una disculpa, pero pues no es mi reacción y mi opinión. Pero sí, 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 totalmente. Eso se los puedo confirmar. Cuando Mirage se queda solo, sin compañeros en el equipo, habla solo, habla triste, habla consigo mismo y como que lo escuchas muy triste a comparación de cuando habla con sus amigos. Eso es muy cierto. Mucho más oscuro y que no se traba al hablar. Os lo dejo escuchar a vosotros mismos para que veáis la diferencia. Escuchen eso, sí. Es cuando está con sus amigos. O bueno, con su escuadrón. Ajá. Cuando está solo. Esos detalles del juego son los que de verdad me gustan y siento que le dan más vida al juego. Ok, final ring. Es casi terminado. Yo tomé el kill eater. Bueno, yo y mis hologramas. Y algunos de los que de verdad me gustan. ¿Cómo estás hablando ahora? Wow, necesito algunos amigos. Pero aún así, no entendía la postdata anagrama. Sí, 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 sí. Un anagrama es crear una palabra a partir de otras. Lo que les decía. No se me dan muy bien estas cosas, por lo que decidí usar una web. Y poniendo la palabra mirage, no me salía nada. Bueno, no me salía nada con sentido. Hasta que se me ocurrió buscar su nombre real. Elliot Wheat. Cuando vi uno de los resultados, sabiendo lo que le ocurre a él con sus dos personalidades distintas dentro del juego, me dio un pequeño escalofrío. Little Chew. ¿En serio? Los dos pequeños. A la verga. Aquí ya me estaba montando una película espectacular. Siendo el menor de los hermanos, teniendo... Tiene sentido. Sí, tiene sentido. ...como dos personalidades. Joder, menudo escritor habéis dejado escapar, respawn, hijos. Se estaba poniendo todo un poco turbio, la verdad. Con cada pasito que daba. Así que le mandé un mail explicando todo lo que había descubierto. Y si me estaba yo montando una película en mi cabeza, o iba por el buen camino. Su último mail no tenía nada escrito. Simplemente una fecha. 08 del 04 del 1960. Eso no tiene nada que ver con Apex. Si Apex sucede en 2700, si no estoy mal. Busqué la fecha y me salían cosas que no tenían una relación con los mails que compartimos. Países Bajos y Alemania firman un acuerdo y otras noticias varias, pero no le encontraba yo el sentido. Hasta que caí en una cosa. Ellos escriben los meses y los días al revés. Lo estuve buscando mal todo el tiempo. Era el 4 de agosto de 1960. Nunca les ha pasado que cuando muestran las fechas de algún tráiler de Apex y todo eso, nosotros lo leemos en plan, no sé, 8 de diciembre y realmente era, no sé, 12 de agosto. A eso se refiere Fesba. O sea, yo también hubiera caído en la misma trampa. No, el 8 de abril. ¿Sabéis qué película estrenaron ese día en Londres? Psicosis. Una película de Alfred Hitchcock. No la he visto. En la que Norman... Sé que es una película de cultura, pero no la he visto. Y tengo muchas ganas de verlo, pero la verdad no la he visto. Norman, el protagonista, acaba con la vida de su absorbente madre. Mirage, traumatizado con la pérdida de sus hermanos y el abandono de su padre, decide protegerse creando una personalidad alegre para ocultar sus inseguridades y toda esa oscuridad que le rodea. ¿Qué te pasa, tigre? ¿Por qué la cara larga? ¿Si lo dice así o la cagué con la referencia? Es que quedaba, lo siento, lo siento mucho. Sí quedaba, lo siento, no podía desaprovechar la oportunidad. Su madre no le deja perseguir su sueño de unirse a los Apex Games por miedo a perder a su último hijo. Por lo que Elliot, arrastrando sus trastornos mentales, acaba con la vida de su madre en un brote psicótico. ¿Qué? Robándole así los dispositivos que a día de hoy utiliza como habilidades. No, pero... ¿Esto es real? Es que no puede ser, porque ya conocimos a su mamá. Y, o sea, eso fue la temporada 9. Fue la temporada 9 primera y segunda. Rampart habló con su mamá. Estoy casi seguro de eso. A ver, esperen, es que no... No puedo quedar con la duda. Es que, es que estoy casi seguro que su mamá incluso le dio la solución para arreglar las cosas con Rampart. Incluso recuerdo que se la presentó. ¿O fue psicosis de Mirage? Ya me hizo dudar. Es que yo recuerdo que ya vimos a su mamá. De hecho, de hecho es la de esta imagen. Es una miniatura de YouTube, pero esta es su mamá. La que está acá. No sé. ¿O es lo que pensaba escribir este escritor? O algo así, pero esto no es algo que haya pasado. Su verdadera cara solo la muestra cuando se queda solo y no hay nadie que pueda verle. ¿A quién estoy hablando ahora? Ahora tiene más sentido que la conversación grabada no se escuche a la madre. Quiere hacer creer que ella tiene Alzheimer y que se está olvidando de él. Es irónico, ya que él es el que quiere olvidar lo que ocurrió. No sé. Viendo que Respawn, OEA, no ha querido hacer este lore público y se haya descartado, ya que es demasiado tétrico para un juego con map. Sí, totalmente. Ok, ya entendí. Es algo descartado. Ok, no va a ver. Sí, porque a estas alturas sí estaría muy canijo decir que su mamá... Digo, ya la conocemos. Ya habló incluso con Rampart hasta donde yo recuerdo. Incluso su padre, pero a su padre sí no lo vimos, creo. Y no publicarían algo así. Pero es curioso lo que ocurre realmente detrás de un personaje. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo esto? Que me lo he puto inventado en una noche. Hijo de su madre. Cris ni existe, hermano. Me estás diciendo que yo, un random que hace vídeos para internet, me puedo inventar una historia para un personaje que tenéis abandonado y que no nos contáis nada de él. Y seguimos con el mismo maldito lore tres años. ¡Ay, no! Hasta se me bajó el azúcar. No, sentí ese bajón. Dije, no, todo esto. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Perdón por las palabras y por las expresiones. Piche, piche Fesback. Yo sí me lo estaba creyendo, pero a la vez dije, ¿qué? Esto no puede ser posible por todo lo que les dije a lo largo del video. Sí, sí caí, piche Fesback, Fesback. Si ves esto, eres un crack. No, mame, está... O sea, la neta, lo de los anagramas y todo ese desmadre. Sí dije, ¿what? ¿Qué? ¡Bambusleado! Creo que podemos confirmar que Fesback es el mirage de la vida real. Te hizo dudar, papá. Me hizo dudar. Bueno, hasta cierto punto, porque ya agarré el pedo de que era algo descartado, ¿no? Tres años lleváis contando la historia de Loba y Revenant, que sí, que a mí personalmente me encanta. Pero cojones, darle algo de cariño al resto de personajes, macho. Quiero que, por favor, no digáis el final de este video a nadie y si lo... ¿Saben qué es lo peor? Que se mamaron. Porque me hicieron ver este video sabiendo lo que se venía y lo hicieron a propósito. O sea, eso lo hicieron ustedes planeadísimo. Les juro que creí que era real. O sea, dije, ok, bueno, es una historia descartada. Va, ok, ahí la dejamos. Pero, piche Fesback se mamó. Ok, supongo que ahí acabo, ¿vale? En algo tiene mucha razón este Fesback. No le han dado nada de cariño ni amor a otras leyendas, aparte de Loba, Revenant. Y, no sé, ahorita ya van a empezar con Horizon y algunas otras cosas que ya están empezando como que a salir a flote, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Kill Code, todo lo que pasó. Pero estoy de acuerdo con que necesitan darle más lore a otros personajes.